¿Qué pasa gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Acá les habla Joey de Los Pibes del Fondo y bueno, les dije que iba a aparecer varias veces con esta ropa porque voy a estar grabando unos pares de videos ya quiero meter varios videos juntos para ir subiendo, editando y ya tener su video y bueno, si sale alguna ocasión especial lo subiré en el momento, lo que sea así que bueno gente, hoy está reaccionando al Duco al maldito Duco a Givenchy que es un temón por lo que me acaban de contar lo que estuve viendo y lo que estuve mirando así que que nada, vamos a ver que onda ¿Qué tal? y nada, acá les habla yo de Los Pibes del Fondo muchísimas gracias por el aguante la verdad que les re agradezco los mensajes me siguen llegando, les agradezco un montonazo la gente que me apoya, de verdad se aprecia mucho y bueno, me dan muchísimas ganas de seguir adelante con esto y nada, re contento con esto, con seguir y nada, vamos a ver que más va saliendo me ayudó un montón esto así, por favor me ayudó una banda que dejen un comentario de lo que sea cualquier cosa si quieren recomendarme un tema lo que sea un comentario y el like me dejan un montón ya el comentario me sube muchísimo porque hace que le comparta más gente y le llega más gente es una locura así que bueno bueno gente vamos a arrancar a ver que onda tiene atrás el duco me puse a mi mejor Jordan un hombre italiano escrito en la correa los diamantes brillan con la combinada o sea, va a ser un reggaeton parece y más sube la nota cuando la canción suena te estuve buscando pero no te encontré necesito tu número que alguien me lo dé es que quiero enseñarte un par de cosas que sé dame tu location pa caer de una vez oh, entonces es un trap un maldito trap no, porque habéis visto algo de que primero dijo this is the big one y ahora dice otro otro nombre y palpe bueno, Fidel me encanta la voz de él sin nada ahí pura no, no, no o sea, debe tener un arreglo pero mínimo se me hunde el barco tráfico y no soy narco tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pa te tengo a mi gente diciéndome pa te amo dos gino y no es rocanata que se jode mi pa como dice y no es rocanata que se jode el sistema de casta esfuerzo se gana y a gusto se gasta estábamos abajo y ahora estoy en alta si no se corren el duco la plata me voy a poner más borracho que nunca me fui pa shibenshi me gasté la funda le escribo una barra a mi abuela difunta ángeles me llora mientras que me apuntan no se estoy bloqueando que cambien de ruta el odio su cara mi cuerpo disfruta entro al estudio con calma absoluta los míos lo escuchan dicen que hijo de puta que este funeral voy negro como ven conmigo soy adicto al veneno soy 4x4 soy todo terreno me dicen la bestia para esto soy bueno sé frontear pero no exagero llega a 100 vine desde cero dólares desde el extranjero y sé que quieran ser raperos más plata más gato más ropa más pasto más marca más trato nuevo deal contrato cano y lo reparto en pedazo exacto no se me hunde el barco tráfico y no soy narco me voy pa' miami me queda cabrón me fui para españa me queda cabrón me voy pa' italia me queda cabrón es que soy un cabrón en esta liga yo sería lebrón el equipo más chico lo saque campeón ya van 5 años que fresco que estoy hago que parezca más viejo que yo querían que quiebre querían que enferme me puse más fuerte me puse más jefe me puse pa' el cheque me puse pa' el F lo diamante viví la zapa con reflex si me ven creído que soy argentino si ven mi ropero parezco italiano cuenta más alta que Montes Andino si tengo más fe que todo el Vaticano nos llevamos todo por eso venimos la ropa ¿Para Montes Andino? más el cor... ah pensé que era algo de por cosa o por Ginovili no sé que algo había jugado creo que en Andino ah más fe que todo el Vaticano nos llevamos todo por eso venimos la ropa los culos los kilos logramos le di 360 la vuelta al destino subirlo logramos mi chica también usa Jordan y le gusta pasear en la alfombra y le gusta dejarlo a la sombra fuck that lo tuyo a lo mío no lo nombra en la zapa tengo un par de cobra le canto a la Sandra como a Donda espero que Cañen me responda y los míos esperan otra ronda fuck that mi chalde como Moncler esa prueba de bala bowling la liga soy 12 y en Dallas estamos bien estamos trendy comparte yo compro un Bentley si me tiran no me vendí llego al hotel y no le gusta el humo pero lo transformo en vos friendly es el duco you know ya supiste mami espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón temporada de diablos con mi zoom wow se viene padre a ver es el duco you know ya supiste mami reggaetón va temporada de reggaetón temporada de diablos con mi zoom uuuu que facha mío ese aufe opa que facha amigo modo Boston Celtics esta ahí verde ah es full no no locura temon temon el duco siempre sorprende el hijo de mi que grande que es siempre sorprende así que bueno gente este fue la reacción ahí al duqui y nada vamos a ver que onda que sigue subiendo vamos a ver cuando viene la temporada de diablos como dijo ahí es muy pronto así que que bueno gente nada espero que hayan disfrutado la reacción la reacción yo a pasarla bien temon mal o sea lo voy a escuchar más veces así me queda y lo puedan avisar bien después para mí y nada gente nos estamos viendo después en el próximo video y nada lo único que les pido gente si pueden dejar un comentario como les dije al principio un like me ayuda un montonazo y bueno vamos a estar con una ceguilla de videos que nada no vamos a parar vamos con todo creo que este fin no voy a estar pero voy a dejar todos los videos preparados porque nada ya está tengo que seguir tengo que seguir bueno gente nos vemos che hasta la próxima chao chao